En otro aspecto del tema, el día del presidente López Obrador habla, y esto es importante, es una gran noticia, de que no se va a renovar el contrato con Braskem. Este es el Braskem y ese es el contrato de Odebrecht, la planta de Tileno 21, es la que, por cierto, es la que negoció Felipe Calderón, y es donde es un contrato en donde esta planta recibe miles de millones de pesos cada año para tener un monopolio, por cierto, ¿no? Y eso es interesante, eso es sorprendente. Vamos a escuchar al presidente hablar sobre este tema, que obviamente hoy todos los chavioteros dicen ¿Cómo es posible? Se tienen que renovar. Pero esto es lo que dijo el López Obrador en su conferencia mañanera. Sí, yo lo que estoy planteando es que este contrato se cancele. Y se puede llegar a un acuerdo con la empresa, pero desde luego no en los términos que ellos podrían estar pensando de que como hay un contrato y tiene que respetarse la legalidad, pues tenemos que comprarle la planta o seguirles pagando o seguirles manteniendo el subsidio. Eso no, porque también nosotros tenemos elementos para demostrar de que es un contrato viciado de origen. Tan es así que se trata de la empresa Odebrecht, no hace falta presentar muchas pruebas. Si es un asunto conocido mundialmente, la entrega de los sobornos de esta empresa a gobiernos de América Latina, han ido a la cárcel presidentes de países, están todavía algunos en la cárcel. Solamente en México no se había hecho nada. Y está interesante, ¿no, Mauricio? Ya cancelando el contrato, ¿no? Ya anunciándole a Odebrecht, a la empresa Braskem y a Ilesa, que ojo, es de Javier Guibénes de Espriu. Pero bueno, la cancelación de esto. Sí, porque se hablaba que se iba a revocar el contrato, ¿no? Esto es lo que se mencionó, se platicaba, se interpretaba. Pero aquí lo que informa el presidente es que el contrato se tiene que ir ratificando, se tiene que ir actualizando. Y que entonces cuando se dan ya estos cortes en el contrato, pues se dan las renegociaciones que, bueno, generalmente beneficiaban, mantenían estos beneficios a Odebrecht, sobre todo entregando a un precio muy preferencial, el etano, que se daba un 25%, creo que es la cifra del precio de mercado, mientras que Pemex lo tiene que importar a un 100% del precio. Obviamente se compra a precio de mercado, pero se les tiene que descontar un 75% y así es como se les vende a ellos. Es un gigantesco negocio. Y esto sin tomar en cuenta las reformas que hicieron Felipe Calderón y hizo el propio Enrique Peña Nieto para que lo que produce esta empresa, esta planta de tileno 21, pues se crearon una serie de impuestos para que fuera más caro importar estos productos que se producen ahí. Y entonces no solo tienes ya la producción asegurada, sino también tenías la demanda asegurada. Es que es realmente un abuso importante y generalizado lo que se convirtió en Odebrecht y bueno, en este caso de tileno 21. Pero pues lo que se espera, Nacho, y es que lo que han buscado también los dueños de esta empresa es mantener estos beneficios. Hay que recordar una columna que salió publicada hace algunos días, semanas ya, de Mario Maldonado, que hablaba sobre un recurso que trae ahí la 4T, el gobierno del presidente, que eventualmente servirá para irse al arbitraje internacional, porque ahí es donde quieren irse. Quieren irse a lo del TEMEC, quieren irse allá en Europa, a la Corte de París, en fin, quieren llevar esto ante la autoridad internacional. Esa es parte de la estrategia, parte de la presión. Sin embargo, lo que menciona Mario Maldonado en su columna dice, la 4T prepara toma de tileno 21, sí la tituló, pero sobre todo habla de este recurso o esta situación legal que es la que se presentaría a favor del gobierno en estas diferencias. Dice, sobre todo que se marque como un acto de corrupción. Este contrato de tileno 21, según fuentes del gobierno, lo que sucedería es al recurrir al artículo 34, consecuencias de los actos de corrupción. Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. Este es el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas. Es decir, deshacer lo que está mal hecho, deshacer lo que se hizo con la corrupción. Eso es lo que dice el artículo 34, eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. Esto significa que el gobierno mexicano puede invocar corrupción como causa de la anulación del contrato, concesiones o actos jurídicos, sobre todo los que no les gusten, tal y como sucedió con el tema de los ductos y la generación de electricidad. Nacho, y esto es importante no solo por la cancelación del contrato, que ya sabemos, ya se va a dar porque así lo anunció el presidente, sino porque también ya Pemex es siendo objeto de una serie de penalizaciones que le quiere cobrar la empresa por no entregar el producto como se había acordado, sobre todo las cantidades que habían acordado. Pemex acordó una cantidad supuestamente basada en su producción interna, pero esta producción cayó y entonces para poder cumplir esta condición tienen que importar el etano, lo tienen que importar al 100% de precio y venderlo con un 75% de descuento. Ahí es donde ya México no puede subsidiar esta actividad y es lo que está reclamando el presidente, es lo que ya no se va a refrendar, pero aún así esta penalización sí la quieren cobrar las empresas y me queda claro que ellos sí buscan cobrar, cobrarle al gobierno de México miles de millones de pesos. Y bueno, ahí está, ¿no? Obviamente el tema de la corrupción, y te acuerdas, Mauricio, para terminar, que ayer comentábamos sobre este... Espérate, 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 esta nota, ¿no? De que Felipe Calderón está siendo buscado, están buscando a punto de encontrar una transferencia electrónica precisamente de parte de Odebrecht, porque el etileno 21, esta planta no fue hecha con, en excepción del Peña Nieto, este es un negocio que viene de Felipe Calderón. Digo, para que tengan claro, cuando hablamos de el etileno 21, es Borolas el que está metido en problemas, más que Peña Nieto. Entonces, también por esta razón están buscando este tipo de pruebas para que, al margen de meterle o no a la cárcel, también es defender los tribunales internacionales, demostrar que hubo corrupción y colusión entre Calderón y Borolas, digo, Calderón y Odebrecht, precisamente para la entrega de los recursos mexicanos a esta empresa, a Odebrecht, que es, bueno, así se llama Braskem aquí en México, pero es Odebrecht. Pero también tiene todo que ver este tema, ¿no? Ojo con el rato. Bueno, pues así es como está el asunto de etileno 21. Es una historia que va a arrancar en esta nueva etapa, ya sin contrato, la empresa no podrá funcionar. Yo creo que le van a cerrar la planta, entiendo yo, pero van a buscar pelear estas penalizaciones, estos pagos que tiene que hacerle Pemex, que ya, ya eso sí se debe de acuerdo al contrato, se les tiene que pagar, por eso el gobierno va a buscar la manera también de zafarse este contrato leonino a todas luces y en todas las instancias, en cada una de las cláusulas, el gobierno de México, nosotros los mexicanos, salíamos perdiendo. Y bueno, esto, insisto, va todavía a dar más noticias, más sorpresas. Cerramos este bloque.